En este video como es costumbre se traigo el resumen de esas actualizaciones que hemos tenido de ciertas aplicaciones y lanzamientos desde los últimos días y esta vez no son tantos pero si va a ser apenas mencionarlos Si quieres conocer cuáles son quédate en este video Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente Bueno esto es mentira pero igual manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple Empezamos En primer lugar ya podemos usar WhatsApp en dos dispositivos Y ojo que esto ya estaba en Android para que no se vengan a confundir El problema es que en iPhone no estaba la opción y fue visitada esta semana con una actualización en App Store Si todavía no se hace les recomiendo que esperen porque no hay nada más que hacer ni cambiar la fecha ni reiniciar el iPhone Ninguna de estas cosas sirven Solamente nos toca esperar si todavía no tienen la opción Que en la mayoría de casos muchas personas ya tienen la opción hasta ahora de vincusar un número de teléfono De vincusar un nuevo dispositivo Por otra parte tenemos el lanzamiento de ChatGPT que si yo ya sé que había salido para iPhone También por el momento solamente está para iPhone Pero solamente estaba para algunos países Ya está para la mayoría de países hispanohablantes Los principales es México, España, Cozombia, Ecuador, Chile ya tienen ChatGPT en ese iPhone Cosa que como saben primero había salido para Estados Unidos Ya salió para los demás países Lo pueden usar O sea la aplicación está en inglés Si se meten a la configuración está en inglés Pero si se escriben en español funciona Como ha funcionado ChatGPT siempre Sin duda alguna algo interesante Y para ir rematando y en una mini cosa que hemos visto Instagram hizo más grande e hizo jout de esas historias ¿Por qué? No tengo ni idea Esto es algo que se estaba desplegando hace unas cuantas semanas Y ya se desplegó prácticamente para todo el mundo Y vemos esta tendencia de que la mayoría de aplicaciones quieren hacer todo más grande Esto es algo que caramba no afecta tanto Bueno afecta en la visibilidad de ver cuánta gente ha subido historias Antes cabían 4 o 5, ahora 3, 4 como mucho Pero es un mini detalle nada más Nada relevante Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram Donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple El link estará en la descripción Así que entra, es gratis ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!